Espérame un segundo A ver cuánto es eso Bueno, ¿qué hice? Bueno, me quité la taca Pero no me puedo mover Ah, se se elevó la cola A ver, ¿qué me siento? Si paso, a ver Bueno, ahora Bueno, ahora es que rimbombí Reacciona ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale No, no, no Chito va a cuidar rimbombí, claro Una balleta verdaderamente deslumbrante Sí, rimbombí, pobre Pobre rimbombí, tío Te voy a acariciar un poco Ya les ves las abichuelas del lado y después No, no sube su corazón Pero te voy a acariciar un poco más Ahora sí vuelve a la besa, rimbombí Uff Cuando el rollo y el trono golpean la tierra Son absorbidos y desaparecen Aunque queramos revivir algo viejo A base de descargas Siempre hay un límite Además no me recuerdo de nadie Con el nombre de Serena, la verdad Bueno, pues es que ya te estás volviendo abuelita No, en serio A veces hay gente que se vuelve abuelitos Cuando no tienen tanta memoria Pero en fin Vamos a ver quién es el siguiente experto Espérenme El siguiente experto Espérenme, vuelvo a hablar Bueno, voy a poner esto Sí, está perfecto El siguiente es Espérenme, hula hula, genética Bueno, pues tenemos que Bueno, ahí está Pero bueno Ya hemos explorado ahí Pero bueno Vamos a Ir al al dap tapu Y voy a dejar tantito el capítulo Chicos y chicas Y en un ratito los de Así que hasta ahora, ¿vale? Esperen un segundo Hasta que termine de volar Y ahora sí Voy a dejar tantito el capítulo Y un ratito los veo